muy buenos días hoy voy a firmar lo que vamos al monte al campo a mirar los siembro que hemos hecho allá en el monte finca de la casa mi casa de vivo pacora son mis hijos con ganas y al monte este es el hermano alfredo que van a ver la finca de los maizales dice que por acá hay otro camino Ah si no, vamos a meter que salimos exactamente al frente de los lotes. Allá hay un maizal que tenemos. Al frente de los lotes salimos. Yo voy primero allá abajo y después voy para que los caballos chiquen el nudo están sueltos. Ah, entonces vamos para allá. A otro lote. Al otro lado del río. A otro lado del río. Si se mete, pues ese sí tiene que hacer, pues ese casi no puede irme por los lotes. Porque Belisario medio, por eso no me lo fue. Si. Ya China bajó ya. ¿Por qué? Acuérdate que yo estaba despierto. Ah, eso es lo que está haciendo huya y que se le fueron los cangrejos. Para que se mejore un poquito el aceite para hacer huya. Esto es por aquí. Sector 3 de Pacora. Ahí va el piñero que llevó la piña. Que la hojas así. Que la hojas así. Sí. Que ahí está. Lo puedes llevar. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.